Chile cuenta con uno de los mares más diversos y productivos a nivel mundial. Con la influencia de la corriente de Humboldt, las características del Océano Chileno son únicas para el desarrollo de la biodiversidad y sus recursos marinos, que dan sustento a la vida y la cultura de las comunidades costeras y oceánicas. Para proteger esta biodiversidad y los beneficios que brindan a las personas, se crean las áreas marinas protegidas, espacios destinados formalmente a la conservación del mar. Hoy cubren cerca de un 43% de las aguas del país, lo que nos enfrenta al desafío de gestionarlas de forma efectiva para lograr sus objetivos de conservación. Sin embargo, existe una brecha importante para implementar las áreas marinas protegidas, ya que los recursos actuales son insuficientes para poner en marcha estrategias exitosas de manejo efectivo, dejando a estas áreas con pocas opciones para avanzar. Para abordar este desafío, una iniciativa público-privada ha conformado el Fondo Naturaleza Chile, que busca ayudar a cubrir las brechas de financiamiento y gestión para la conservación de la biodiversidad a gran escala. Al alero de este nuevo fondo, nace su primer programa dedicado a las áreas marinas protegidas. Este esfuerzo ha sido el fruto del trabajo colaborativo que han liderado organizaciones de la sociedad civil, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, con la participación de expertos y gestores locales, y ha culminado en un Plan de Gestión Efectiva de Áreas Marinas Protegidas. Este plan define las estrategias a financiar y las acciones que permitirán lograr metas concretas en los próximos 10 años, como también el costo de implementar estas acciones, lo cual servirá como una herramienta para la toma de decisiones. La protección efectiva del Océano Chileno solo será posible en conjunto con aliados nacionales y globales. Te invitamos a ser parte de esta iniciativa y colaborar para transformar una de las redes de áreas marinas protegidas más grande del mundo en un ejemplo de conservación efectiva en los territorios para proteger esta valiosa biodiversidad, contribuir al bienestar humano y aumentar la resiliencia de los ecosistemas marinos frente a los efectos del cambio climático.